El bautizo del hijo mayor de Cintia Rodríguez y Carlos Rivera se convirtió en el tema más comentado el pasado fin de semana. La íntima celebración realizada en la casa de la pareja en Huamantla Tlaxcala contó con la presencia de varias celebridades que compartieron en redes sociales su agradecimiento por haber sido invitados. Sin embargo, dos días después, el actor Mauricio Martínez expresó duras críticas hacia el cantante por incluir en la lista de invitados a Antonio Berumen, productor musical señalado desde 2022 por presunto abuso. Mauricio Martínez recurrió a su cuenta de X, anteriormente Twitter, para expresar su molestia. En su publicación compartió que inicialmente pensó en no decir nada, pero la presencia de Berumen en la fiesta lo llevó a expresar su malestar. No iba a decir nada por salud mental, porque es desgastante y pareciera que luchó solo. Pero luego recuerdo lo terrible que está la justicia en México, precisamente por gente que se queda callada y deja pasar las cosas. Ese hombre que ven ahí es Antonio Berumen, mi profesor. Comenzó el actor. El hilo concluyó con una fuerte crítica hacia Carlos Rivera, el anfitrión. Antonio Berumen tiene al menos 10 denuncias por abuso en la arroba fiscalía CDMX y al menos 37 hombres me han contado su experiencia con él. Aún no ha sido vinculado a proceso. Solo en México, un presunto actor se pasea como si nada en el bautizo del hijo del cantante arroba guión bajo Carlos Rivera. ¿Qué sucedió entre Mauricio Martínez y Antonio Berumen? Impulsado por la denuncia pública de la cantante Sasha Sokol contra el productor Luis de Llano en 2022, Mauricio Martínez publicó un extenso hilo en Twitter narrando la presunta agresión que sufrió en la casa de Antonio Berumen, conocido por su trabajo con boy bands mexicanas en los años 90. Martínez contextualizó el incidente ocurrido cuando tenía 23 años y regresaba de Nueva York en busca de representación para un contrato discográfico. Después de ser presentado por un compañero de la Escuela de Actuación de Televisa, Martínez fue citado en la casa de Berumen, que también funcionaba como oficina. En el relato, Martínez describió un momento incómodo en el baño con una cámara apuntando a la regadera y a la posterior agresión de Berumen. Tras la denuncia pública, Martínez intentó emprender acciones legales, pero el incidente ya había prescrito en su caso. A pesar del rechazo legal, alentó a otras presuntas víctimas a denunciar al productor, quien fue exonerado en marzo de 2023 por un juez que determinó no vincularlo a proceso tras la denuncia de supuesto apuntado presentada por César N. Según Martínez, ha escuchado los testimonios de al menos 37 hombres que afirman haber sido agredidos por Antonio Berumen. Espera, no te vayas sin antes ver cómo tunden Alfredo Adame luego de despotricar en contra de Wendy Guevara. ¿Quieres saber lo que le dijo? Los detalles a continuación.